Agradezco el respaldo de mi esposo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el compromiso de toda la gran familia VIV que ha puesto el corazón para que quienes viven con alguna discapacidad tengan una vida digna e incluyente. Por ello, estamos trabajando en el diseño de protocolos de prevención y seguridad sanitaria para que muy pronto las unidades de rehabilitación reabran sus puertas y reciban a quienes tengan discapacidad severa y así ayudarlos en el avance con sus terapias.